Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y he llegado a la conclusión de que muchas personas que entran a la red de mercadeo y las abandonan es porque no se les enseñó o no entendieron el principio de los números progresivos ¿Y qué es lo que nos enseña el principio de los números progresivos? Bueno, el principio de los números progresivos lo que nos enseña es que para que realmente crecer tu organización y tú logres tu libertad financiera tú debes entender que este es un negocio donde hay que entender los números Por ejemplo, si tú entiendes que para comenzar hay que traer a dos personas y a esas dos personas tú les enseñas a que cada uno traiga dos más y a esos dos más tú también les enseñas para que traigan a dos más y así sucesivamente y continúas duplicando y duplicando eso en la profundidad de tu negocio Si tú haces eso, tu negocio crecerá y los volúmenes crecerán y así también tus ingresos igual crecerán Una vez que ellos entiendan lo que es traer a dos entonces, para ir más rápido ahora les enseñas a que traigan a cinco personas y que esos cinco hagan lo mismo que le enseñen a cinco y eso es a cinco, a cinco y así se sigue duplicando y una vez ahora entiendan lo que es traer cinco entonces les enseñas a cómo trayendo diez personas que ellos también traigan diez entonces así se va construyendo la red y tu negocio y vas a crear un imperio rápido que va a ser financieramente productivo para ti Ahora, esto es solo el concepto de lo que es una red de mercadeo y la realidad es que no funciona así siempre a veces va más lento pero a veces va más rápido ¿Y de qué depende? Pues mira, eso depende en gran medida de cómo tú le enseñas y cómo tú promueves este principio de los números a la gente que está en tu grupo Sé que esto suena muy básico pero lo que quiero decirte es que la mayoría de las personas lo que hacen es que hablan y hablan solo de los productos y así te digo que se te va a hacer muy largo y muy difícil el camino hacia tu libertad financiera y no me malinterprete claro que es muy bueno que las personas conozcan sobre los beneficios de los productos y todas las cosas que tiene tu compañía pero si tú solo le hablas a los agentes de los productos o de los sueños o de la motivación y no les enseñas el principio de los números progresivos entonces ¿qué va a pasar? Entonces ellos simplemente pues no van a construir tu red porque no entienden el concepto de lo que es construir una red y cuando una persona no entiende algo ¿qué es lo que hace? cuando una persona no entiende algo lo que hace es que se frisa se tranca se asusta y se detiene ¿no es así? Entonces ellos eran solo consumidores de los productos y no constructores de una red y ahora tendrás que buscar a otros para enseñarles el principio de los números y mi consejo es que si tú quieres desarrollar una red sólida con personas que quieran trabajar para construir una organización y ganar dinero y hacerlo rápido entonces amigo procura que cuando los llames para hablar del negocio hagas eso mismo háblales de tu oportunidad de negocio ahora también ten paciencia porque son seres humanos y unos entienden más rápido que otros ¿ok? el que entienda arrancará a hacer la red y el que no entienda pues por lo general se quedará solo consumiendo los productos así que cuando les expliques comienza hablándoles de los números y luego podrás hablar de los productos podrás hablar de las posibilidades podrás hablar de los sueños y de tu compañía así que si ya sabes que cuando ellos entienden el principio de los números progresivos verás como se emocionan y como comienzan a hablar de los números y de las posibilidades y de sus sueños y tu red y tus ingresos crecerán así que con este mensaje se despide tu amigo Roberto Pérez deseándote como siempre mucho éxito